¡Zapatero! ¡Zapatero dimisión! Al grito de Zapatero dimisión, unos 400 melillenses se manifestaron ayer a las puertas de la delegación del gobierno de la ciudad para exigir más implicación al Ejecutivo de los problemas que Melilla ha tenido en los últimos días. Muchas banderas españolas y ciudadanos exigiendo el fin de los conflictos en la frontera con Marruecos. Para apoyar a las mujeres, para apoyar a la policía, para apoyar a los otros mundos. Pero es que tenemos razón, no es esto ahí congelado, porque a ellos le salen de ahí a cerrar la frontera. Pues ya comeremos algo, no hemos pescado, no comemos congelado. Es una presión que tienen con Melilla, que no nos dejan ni tan tranquilos. Pues, no se nos quedan, vamos, por parte de Marruecos. Porque vamos, eso de querer apretar las clavijas con el pescado, con la mercancía y demás, pues ya está bien, ya está bien para los mexicanos. Estamos hartos, estamos hartos, tenemos hartos. Venimos porque tenemos que hacer apoyo a nuestra ciudad. Que vivimos aquí, somos de aquí, esto es España. Esto es España. Y la gente se cree que esto es Marruecos. Venimos para... Esto es nuestra tierra. Nuestra tierra. ¿Entiendes? Que tenemos nuestros familiares... Entonces, si van a pedir aquí... Aquí no hay... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!